Saludos amigos, inicia el informativo a tiempo con lo que es noticia en la provincia, Cuba y el mundo. A mi lado mi colega Cristian Nay. Buenas tardes para ti Rafael y para nuestros amigos televidentes. La de este jueves 21 de octubre del año 2021. Inicia nuestro noticiario y lo hacemos con titulares. Se alista Guantánamo para Zafra Azucarera. Reconocen a jóvenes destacados en la comunidad. Destacan impronta del Museo Matachín. Ya lo vio usted en titulares. En el central Argeo Martínez se redoblan esfuerzos para resarcir los atrasos que hay en la reparación de sus piezas a fin de comenzar la Zafra 2021-2022. El periodista Mejías Osorio ahora nos pone al tanto. Toda esta acción. Son ocho las brigadas encargadas de acometer las reparaciones del ingenio guantanamero Argeo Martínez para que su unidad comience a fabricar azúcar en diciembre próximo. Los esfuerzos se encaminan hacia áreas claves. Nos queda bastante trabajo en tres áreas que están bien definidas. El área de basculador, con algunos trabajos específicos que tenemos que hacer en el virador de los carros jaulas, el tema de los cilindros, los viradores y mucho trabajo de bailaría que tenemos que irlo trabajando. En el área de los molinos, que independientemente estamos trabajando 16 horas consecutivas a partir de la creación de dos grupos de trabajo. Queda bastante, bastante trabajo ahí con el tema de que nos están entregarribando un nivel de recursos ahora, llámese masa de la fundición de Fajardo, llámese copling para el tema de los trenes engranes que nos están llegando de Cubana de Bronce. Y que nos ha obligado a tratar de recuperar los atrasos que tenemos con horas de trabajo. A pesar de atrasos en el suministro de insumos, se han logrado acometer acciones fundamentales para el proceso. Estamos trabajando en el área que ha sido un poco más ineficiente durante el proceso de la safra anterior, que es los molinos. Prácticamente hemos montado cuatro masas nuevas en un molino. Estamos haciendo un reajuste de todas las partes de los settings, la alineación de los trenes engranes. Se están montando todos los bujes nuevos en los trenes engranes. Se están cambiando y se están poniendo nuevas los 10 rapadores, tanto curvos como rectos. Se están poniendo dos cuchillas nuevas, se están poniendo todos los bronces también de la parte de los molinos nuevos. Quiere decir que eso da una mayor fiabilidad en la contienda que viene y esperemos nosotros poder concretar el cumplimiento del plan. Ya que como hemos visto hasta ahora, es lograble. Las cifras que tenemos nosotros de producción de azúcar, que son más de 17.000 toneladas, se pueden hacer. Y más también el periodo en que está enmarcado la safra. Aquí se pone de manifiesto el empeño de los agroindustriales azucareros de Guantánamo. Mejía Sosoro, a tiempo. También conocemos en esta emisión que jóvenes de la comunidad de Ho Chi Minh del Consejo Popular Sur Isleta recibieron reconocimientos por su labor destacada en esa área urbana. Allí estuvo la periodista Hidolki Sargüeya Perrión. La vanguardia de la juventud cubana ingresó a sus filas a un grupo de muchachos y muchachas de la comunidad Ho Chi Minh del Consejo Popular Sur Isleta en la ciudad cabecera que por sus destacadas entregas en las esferas de la vida económica y social en que se desempeñan reciben los carnés de militantes. En el acto político-cultural presidido por los miembros del Buró Nacional de la UJTAC para atender la esfera de educación, Yosmel Duany Álvarez y la presidenta de la Organización de Pioneros, José Martí, Rosa María Ramírez Montero le fue otorgada además la condición Jóvenes por la Vida a quienes participaron activamente desde el barrio en el enfrentamiento a la COVID-19. La ceremonia fue escenario también para que arribantes a la edad de 14 años se iniciaran como miembros de los Comités de Defensa de la Revolución. El miembro del Buró Nacional de la UJTAC, Yosmel Duany Álvarez ratificó el compromiso de las nuevas generaciones con el proyecto social-socialista y convocó a trabajar sin descanso en la transformación de la comunidad. En nombre de nuestras organizaciones, de los grandes comunistas, muchas gracias, mucha felicidad y bueno, seguimos combatiendo y seguimos defendiendo la revolución al precio que sea necesario. Al acto de reconocimiento asistieron igualmente el primer secretario de la UJTAC en Guantánamo, Lázaro Castellanos y los presidentes nacionales de la FEM y la FEO. Idol Quisarguí Esperdión, a tiempo. A Arletis no es difícil encontrarla junto a sus electores en la principal actividad económica que se realiza en su demarcación, tarea que alterna con su responsabilidad profesional y también como diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta información será más adelante. En este minuto establecemos contacto con la periodista Rebeca Prometa González desde la División Territorial de Radio Cuba. Muy buenas tardes, Rebeca. Gracias, saludos. Me encuentro en la sede de Radio Cuba, encargada de garantizar las transmisiones radiales y televisivas en el territorio guantanamero. Durante la pandemia fue meritorio su trabajo, pero para conocer más detalles conversamos con Fermín Lobaina García, quien es el jefe de la División Territorial de Radio Cuba. Saludos. Saludos. Bien, en el año 2020 la empresa Radio Cuba se dio la tarea de instalar cinco nuevos equipos transmisores de televisión digital terrestre. Estos equipos transmisores mejoraban la calidad del servicio, daban una mayor cobertura, ya que se ubicaron en sitios muy importantes del territorio guantanamero. Esto permitió que la cobertura nuestra haya alcanzado un 81% en televisión digital estándar y un 63% en formato de televisión digital en alta definición. Durante el periodo de confinamiento también tuvieron un apoyo esencial en las teleclases. Nosotros logramos mantener las redes, los canales educativos, que por la televisión analógica nosotros tenemos 18 equipos transmisores y por la televisión digital, que es uno de sus programas, también el educativo, tenemos 18, es decir, que al final estamos transmitiendo 36 equipos transmisores esa señal. Radio Cuba se caracteriza por sus inversiones. ¿Qué les ocupará ahora? En conjunto con Etexa tenemos dos proyectos. Uno, que es el proyecto de llegar con fibra óptica a todos los sitios nuestros donde se transmite la señal de televisión digital, que aún está por enlaces digitales o una señal satelital. Con esto se aumenta la calidad de la señal que se recibe en el transmisor y ya como el transmisor es de televisión digital, por tanto el producto final es un producto de mayor acabado, de mayor calidad. Y bueno, también estamos trabajando un proyecto que es, el proyecto le llamamos emisoras locales y corresponsalía. ¿Qué va a traer consigo esto? Bueno, va a traer que ellos van a tener posibilidad de contribuir con una programación de forma directa al telecentro provincial o contribuir a las cadenas nacionales de televisión. También mejora el equipamiento porque le vamos a llevar con fibra óptica y con un equipamiento que va a ser capaz de hacer un procesamiento digital de señales. Enhorabuena a estas inversiones de Radio Cuba que les ocupa en esta etapa. Seguros de que seguirán garantizando las transmisiones radiales y televisivas en el territorio. Tony Pupo y Rebeca Frometa González, a tiempo. Tiempo para los deportes. Momento de establecer contacto telefónico con el comentarista Julián Jorge Sánchez Rosel desde casa. Adelante Julián, buenas tardes. Muchísimas gracias, saludos y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Efectivamente, el béisbol guantanamero aspira a revertir sus resultados en todas las categorías a partir de la implementación de una nueva estrategia cuando retornemos a la nueva normalidad. La pausa impuesta por la pandemia de la COVID-19 ha permitido hacer un profundo análisis en cada grupo de edades desde la pioneril pasando por la escolar juvenil sub-23 años y de mayores. Nuevos formatos de competencias, exhaustiva y rigurosa captación para las áreas especiales de los diferentes combinados deportivos y centros de alto rendimiento deben ser algunas de las iniciativas en pos de alcanzar los resultados deseados en el béisbol guantanamero. Y tras un año sin entregar los premios individuales más importantes del mundo del fútbol, 2021 apunta que será una edición en la que se saldarán muchas cuentas pendientes. Y es posible, mis amigos, que veamos una mención de honor para el polaco Robert Lewandowski el Balón de Oro virtual de 2020 que no se celebró debido a la pandemia de la COVID-19. Como consecuencia del aplazamiento de las competiciones de selecciones también hemos podido ver al argentino Lionel Messi levantando una Copa América siendo uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro de este año y sumar su séptimo trofeo de este tipo. Y finalizo con otra del principal pasatiempo de los cubanos si es que ayer comenzó en la ciudad de Santi Espíritus el recorrido sobre la estrategia aprobada para el desarrollo del béisbol cubano. En este encuentro, presidido por el vicepresidente primero del INDER, Raúl Fornés Valenciano, se conoció, entre otras cosas, que la 61ª Serie Nacional de Béisbol pudiera comenzar en la segunda quincena de enero de 2022 con una primera fase igual que la anterior temporada y luego una selectiva de seis equipos buscando una mayor calidad del evento. Para la sección deportiva a tiempo es un reporte de Julián Jorge Sánchez Rosel. Y en nuestro recorrido por los municipios llegamos hasta El Salvador pues allí se impulsan los principales programas sociales en vista a la Asamblea Municipal del Partido. El periodista Oresto Río ahora nos informa. Las limitaciones de recursos no impiden que el programa de construcción de viviendas en el municipio de El Salvador se detenga. Unas 20 casas de tipología 3 construyen en la comunidad de Chafarinas, en la cabecera municipal. Son viviendas con soluciones muy buenas, con alternativas, combinadas entre bloque y madera, ahorran una buena cantidad de recursos y ha sido muy cogedora para los moradores. La gente se siente contenta con la capacidad de la vivienda. Tienen buenos cuartos, los baños van enchapados, tienen sus mesetas. Es decir que tienen un buen acercamiento a la realidad. Fuerzas de la empresa constructora de la localidad acometen los trabajos para cumplir el programa de ejecución en la fecha prevista. El municipio tiene hasta un 95% de cumplimiento del plan y se espera sobre cumplir el plan por lo menos. Ya este mes ya el plan mío yo lo sobre cumplo porque hemos ido trabajando con la COVID, con 20 limitaciones, pero hemos ido avanzando, aprovechamos el inicio del año y se ve el deseo y el émpeto. La falta de viviendas es uno de los problemas que más afecta a la población cubana en todas las provincias del país. Buscar alternativas con los recursos locales es una prioridad y urgencia en busca de mejorar el fondo habitacional. En el municipio de El Salvador trabajan con ese propósito. Orestes Ríos, a tiempo. Música Iniciamos nuestro recorrido por algunas de las informaciones de carácter nacional que aparecen en la red de redes y lo hacemos con el tuit que envía el presidente cubano Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez en la felicitación a los integrantes del periódico Juventud Reverde que hoy celebra su 56 aniversario. Así mismo es, Rafael. Vamos a leer un poco el fragmento y nos dice este tuit. Colectivo siempre creativo, innovador, que nos acerca a la noticia con lirismo. De esta manera saludamos a este diario de la juventud cubana. Y les pidió que continuaran jóvenes y rebeldes como los exhortó Fidel en la fundación de este periódico Juventud Rebelde. Y otra de las noticias de carácter nacional que aparece en la red de redes es el lanzamiento por parte de la Universidad de Ciencias Informáticas este jueves de la aplicación 1.0 de la... de TODOS la aplicación de mensajería instantánea TODOS. Así mismo es, versión 1.0 de TODOS, como decíamos, TODOS para todos. Y esto para hacer uso de todos los usuarios podrán adquirir una bolsa de mensajería anteriormente llamada la bolsa de correo que ofrece 600 megas por 25 CUP. Antes eran 300 megas por el mismo precio. Ahora sí que tienen mayores facilidades para acceder y comunicarse a través de esta aplicación de mensajería instantánea cubana TODOS, que ya cuenta con una versión 1.0. Son informaciones de carácter nacional que compartimos con ustedes aquí en el Noticiero a Tiempo. Desde Yateras proponemos la siguiente historia de una joven diputada que nos acerca solamente al quehacer de sus electores. El periodista Isaac García Cárdenas así nos la presenta. A Arletis no es difícil encontrarla junto a sus electores en la principal actividad económica que se realiza en su demarcación, tarea que alterna con su responsabilidad profesional y también como diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el 2014 salgo licenciada de Psicología en la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la provincia de Guantánamo y me incorporo al municipio. Una vez en el municipio que inicio mi labor profesional como psicóloga de la salud, en la circuncrición inician las elecciones municipales que se acostumbran y bueno, la comunidad en la que vivo decide elegirme como delegada de circuncrición. Una vez elegida, pues bueno, paso a ser delegada de esta circuncrición número 34 de Los Cocos, labor que estoy desempeñando en estos momentos. En la actualidad Arletis es la presidenta de la Comisión Económica del Gobierno Municipal. Creo que la experiencia de dos mandatos como delegada que he sido me ha favorecido un tanto el trabajo. Sigue siendo difícil porque es una comisión que además de la función de auxiliar a la Asamblea Municipal, como todas las demás, ahora es una comisión que es quien debe tener los mejores trabajos, la mejor calidad en esos trabajos que desempeña. El vínculo en esos controles populares que se hagan deben ser más profundos, debemos presentarlo como está establecido al presidente de la Asamblea para su posterior destino y creo que la responsabilidad es mucho mayor. Con humildad, la delegada, también diputada, agradece a su pueblo. Sin ellos no lo hubiese podido lograr porque son varias funciones. Es mi trabajo como delegada, es mi trabajo como presidente de comisión, es mi trabajo además como diputada que también se me agrega a las funciones que desempeño en el municipio. Un ejemplo de joven mujer que ejerce en el plan turquino guantanamero a favor de su pueblo. Isaac García Cárdenas, a tiempo. Y para conocer el pronóstico del tiempo en nuestro territorio para las próximas 24 horas, hoy se encuentra con nosotros el máster en ciencias Enrique Perigó. Buenas tardes y adelante Perigó. Sí, me se habla, buenas tardes a ti Rafael y a toda la teleaudiencia guantanamera que nos acompaña. Déjenme decirle que en las últimas 24 horas, igual que ha ocurrido en los últimos días, se han registrado numerosas lluvias sobre la provincia, incluso el mayor acumulado se produjo en la localidad de Niceto Pérez con 35 milímetros. También estuvo lloviendo durante la madrugada, las primeras horas de la mañana, incluso durante las primeras horas de la tarde en la vertiente norte, específicamente en el municipio de Baracoba. Estas condiciones variarán muy poco mañana. Tendremos un amanecer con un sol y algunas nubes, excepto en zona de la costa norte, donde estará nublado con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias de manera ocasional. Ya en horas de la tarde se incrementará la nubosidad sobre gran parte de la provincia, con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Las temperaturas extremas tendrán muy poco cambio. Mínimas al final de la madrugada, entre 20 y 23 grados Celsius, pueden ser superiores a 24 y 25 grados Celsius en zonas de la costa norte. Las máximas durante las primeras horas de la tarde estarán entre 29 y 32 grados Celsius, pueden alcanzar los 33 grados Celsius en zonas del interior y de la franja costera sur. En cuanto a los vientos, habrá también muy poco cambio, es decir, respondiendo a la influencia anticiclónica, serán variables y débiles, con poco oleaje en ambos litroales de la provincia. Para los próximos tres días, es decir, durante sábado, domingo y lunes, aquí tenemos las condiciones, la mayor probabilidad de lluvias se presentará el sábado con algunos chubascos y lluvias, más aisladas durante domingo y lunes. Las temperaturas extremas, como ven, muy poco cambio, y respondiendo a la débil influencia anticiclónica, durante los tres días, los vientos serán variables y débiles. Bueno, hasta aquí la información meteorológica, que pasen una tarde, noche, jueves, y hasta un próximo contacto. Bueno, vamos ahora a esta sección que presentaba nuestro director de Enfocas, y después conversaremos sobre lo que es noticia con carácter internacional. Primero, el spot que proponía nuestro director, Enfocas y Desenfocas, y hoy, mira qué coincidencia, es el Día Mundial de la Ordenería. Y queremos compartir con ustedes algunas imágenes de algo que hemos visto en las calles Guantanameras. Estoy seguro, Cristian, que a ti tampoco, al igual que a mí, a ninguno, nos gustan los molestos apagones, nos disgusta cuando se va la corriente, pero si no mantenemos las medidas de ahorro para evitar estos apagones, pues sucede lo que no queremos. Y estas imágenes se dan en muchos puntos de la ciudad de Guantanamo. Luminarias públicas encendidas desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, en este caso específico, es en la calle Ahogados, desde el 9 y hasta el 13 norte. Pero les decía que se ven estas imágenes en varios lugares de la ciudad de Guantanamo. El llamado, por supuesto, es a ahorrar para evitar los molestos apagones, sobre todo en la situación energética que tiene nuestro país. Es la mirada que queríamos hacer con este tema de Enfocas y Desenfocas. Por favor, Cristian, ven para acá y ahora sí vamos a empezar con las informaciones internacionales. Bueno, pues vamos a comenzar en Cruce Today con este titular. Moscú vuelve a confinarse. Se cierran escuelas, restaurantes y tiendas no esenciales por el ascenso de los casos de COVID-19. Ayer hablábamos de esto, pero hoy la situación ha empeorado en ese país. Sí, es que en Moscú el ritmo, bueno, y en Rusia completamente, el ritmo de infección es elevado. Sin embargo, es muy baja la tasa de vacunación. Así que se han visto obligados a adoptar medidas. Hablábamos de los días no laborables a partir del 30 de octubre y hasta el 7 de noviembre, pero ya la medida es inmediata. Vamos a otra de las informaciones que tiene carácter internacional y algo risible. Vamos a hablar de un personaje que estaba perdido de las redes y bueno, pues él mismo se ha llamado a capítulo. Donald Trump anuncia planes para lanzar una nueva red social. Truth Social es como se nombra esta nueva red social que quiere crear el ex presidente norteamericano Donald Trump y acusa a las grandes empresas tecnológicas de monopolizar las redes. Un monopolista en contra de eso. No entiendo para nada. Lo imprescindible es que dice, vivimos en un mundo en el que los talibanes tienen una gran presencia en Twitter, pero su presidente estadounidense favorito, pues se ha silenciado. Esto es inaceptable. No, por supuesto que lo que está es tratando de ganar un poco más en publicidad y le molesta que los talibanes tengan más que él. Son algunas de las informaciones de carácter nacional aquí en el Noticiero a Tiempo. Tiempo para conocer de actualidad cultural aquí en nuestro noticiario. Buenas tardes, Susel. Así es, Cristian. Buenas tardes para ti y para los televidentes. Iniciamos con informaciones culturales y es que el Museo Matachín de Baracoa desarrolla una labor enfática en la preservación de la identidad y la cultura de dicha región. La institución arribó precisamente en este mes de octubre a su aniversario número 40, ocasión que fue propicia para reconocer a los fundadores. Una ex fortaleza del sistema defensivo baracuense del siglo XVIII recoge más de 500 años de historia y repasa la vida económico, social y cultural de esta urbe. El Museo Fuerte de Matachín celebra 40 años de fundado y cuenta con reconocimientos a nivel nacional e internacional gracias a la labor cultural y el impacto en su pueblo. Visiblemente emocionado, Alejandro Harman, su principal artífice y director durante 39 años, reconoce la valía de esos hombres y mujeres que ponen corazón a lo que hacen. Lo más importante, el amor y el corazón, el orgullo, el sentido, la pertenencia del colectivo este magnífico caballero. Si ustedes, este museo no hubiera tenido los premios y los reconocimientos internacionales. Cuando he ido y me he parado, felicidades al Museo de Cuba. Gracias a ustedes, los hombres pueden ser inseridentes, capaces, pero si no está el colectivo que lo acompaña, no se logra nada. Se hizo alusión a la marcada voluntad estatal a todas las instancias para restaurar y mantener la institución y a la enfática labor del doctor Antonio Núñez Jiménez por atesorar todos los elementos históricos y naturales de la región de Baracoa. En la cita, desarrollada conforme a los protocolos sanitarios vigentes en el municipio, fueron estimulados los fundadores del Matachín y se ratificó la voluntad de seguir al lado de la revolución y la cultura. Rolando Legra y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Durante la última jornada del Salón Provincial de Artes Plásticas José Vázquez Pubillones, fueron abiertas al público las exposiciones personales Ciudad Sutil de Fotografía perteneciente al realizador Pedro Gutiérrez y la de carteles HH de Rogelio Martínez. En la clausura fueron otorgados también los principales premios del evento, entre ellos la beca de creación. La impronta de las principales personalidades desde la colonia hasta la actualidad queda registrada en la exposición de carteles HH del artista visual Rogelio Martínez Zapata, exhibidas en la céntrica galería Antón Morales. 14 piezas componen la muestra, las cuales podrá apreciar el público hasta finales del mes de noviembre, más allá del contexto del recién concluido Salón Provincial de Artes Plásticas José Vázquez Pubillones. El cartel es un medio que divulga, que promueve y yo lo uso como una justificación, el cartel como una justificación para entonces hacer una descripción de cada una de estas personalidades. En el marco del certamen que posee carácter anual, el realizador guantanamero Pedro Gutiérrez presentó Ciudad Sutil, un compendio de fotografías en blanco y negro que detallan una visión muy propia del autor de la urbe guantanamera. De alguna manera es un homenaje a la gente que construye la ciudad, que arma un sueño de construir incluso una casa, un espacio, un lugar. Es un poco eso también, un poco para que tú reflexiones, un poco para que tú mires ese fragmento y digas dónde es, cómo es, por qué, quién lo hizo. Precisamente ese es el valor del Vázquez Pubillones, un certamen que en su 22ª edición continúa apostando por la ciudad, por lo natural y con su etudinario de nuestro Guantánamo. El jurado integrado por Oscar Nelson, Jorge Núñez y Rogelio Martínez otorgó dos menciones a los artistas Noel Manso y Jorge Luis Arguelles. Por su parte, Jorge Luis Ruiz Binén recibió la beca de creación por estampidas de la serie Marcha. Mientras, el artista aimiense Eduardo Enrique Núñez Pérez mereció el principal galardón por la obra hecha en acrílico sobre lienzo desde el monte haciendo patria. Por ahora, el Vázquez Pubillones cierra sus puertas, pero la creación artística late de manera rítmica y pintoresca en la ciudad. Suselkin de las Morales a tiempo. Y al cierre les recordamos que con la reanudación de los viajes interprovinciales también reinician las reservaciones y ventas de pasajes y que la aplicación Viajero ofrece nuevos servicios. Esta información la reiteramos por su importancia y también conoceremos en próximos espacios informativos sobre las actividades por los 45 años de la creación de los órganos locales del Poder Popular. De esta manera finaliza el informativo a tiempo seguros del reencuentro el próximo lunes justo a la misma hora, 4 y 30 de la tarde. Tengan todos un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!